Bueno, buenos días. Les agradezco la presencia, porque a través de ustedes la gente, la comunidad se va a enterar de esto, que realmente es un logro muy importante, lograr que tengamos, obtener un lugar de rehabilitación integral que no exigía en Capitán Sarmiento, a través de distintas especialidades que ya le van a ir preguntando a las chicas. Esto se gestionó a través del municipio, pero es por el aporte de la cooperadora, en definitiva por lo que se consigue a través de las naciones de la gente y el reciclaje de la basura, y donaciones específicamente, como el chico de Navarro, que lamentablemente falleció, que donó las paralelas. Es decir, que este es un aporte de varias personas, pero el objetivo fundamental es rehabilitar a la gente que tenga algún tipo de secuela, producto de infecciones neurológicas o traumatológicas o incluso COVID. Aquellas personas que necesitaban rehabilitación y no tienen posibilidades económicas de hacerlo, a partir de ahora va a estar habilitado este centro de rehabilitación, va a funcionar de lunes a viernes, un esquema, un circuito de funcionamiento. Así que yo le agradezco que ustedes empiecen a preguntar a los protagonistas, que son las chicas. ¿Tendrá el mismo horario, doctor, que la sala normalmente está abierta? No, no va a trabajar de 7 a 13 o a 15, como trabaja en la sala, va a tener un horario un poquito más limitado, oportunamente va a ser publicado. Doctor, el objetivo es satisfacer la demanda. Antes de pasar a las especialidades, ¿persona que tenga mutual puede atenderse acá en este centro? Sí, señor. La persona que tenga obra social, los prepagos, capacidad de pago, se le va a cobrar, se le va a facturar la obra social para recuperar, como hacemos exactamente en los centros de salud y en el hospital. El mismo criterio se va a manejar, ¿sí? Absolutamente. Y las personas que no tengan nada... Eso es sin cargo, ese paciente, vamos a llamarles sociales, va a ser sin cargo, como es en el hospital, como es en los centros de salud. Así que bueno, tiene distintas especialidades, que yo le voy a pedir a las niñas que se han retirado acá, para que vayan hablando de a una, que cada una qué es lo que va a hacer. Y no tenemos a los kinesiólogos, que son tres kinesiólogos, pero por razones laborales no están presentes, pero les van a explicar ellas qué consiste, la gente sabe la función de un kinesiólogo. Le preguntaba al doctor recién por los horarios, es bueno que la gente lo sepa, ¿ustedes ya lo saben cómo están los kinesiólogos ahora? Sí, en realidad el horario, digamos, no vamos a estar todos, todos los días, pero de lunes a viernes va a haber siempre alguien del equipo y la que va a estar fija siempre, que es la que va a informar y a recibir los pacientes de Pamela. Y bueno, después a partir de ella coordinamos las admisiones. Segura, Pamela, ¿cómo es el paso? Si llega un paciente, vos que trabajas en la parte social, lo vas a estar recibiendo, y bueno, después ahí empieza el trabajo que van a tener en equipo para ver a quién se le tenés que derivar, si necesita la atención de dos especialistas. Sí, pusimos de lunes a viernes en la sala de la Loma, 12 y media del mediodía, puede venir cualquiera para cualquier consulta, y ahí le vamos a informar qué cosas nos tienen que traer, como la orden del médico, y se llena todo en una planilla, donde después los días miércoles con el equipo evaluamos el caso, y vemos si es para el equipo, con qué profesional tendría la primera entrevista, o si se deriva a otro profesional por fuera de este equipo, que puede ser otro profesional que atienda en la sala. Los horarios se van a manejar con turnos, básicamente. Claro, después de ese día que nosotros nos reunimos en el equipo y hablamos sobre el caso, se llama a la persona para darle un día y horario que tenga que venir a la entrevista o a la evaluación. Verónica, ¿pueden atenderse pacientes de diversas áreas? Supongamos, personas que se están recuperando de algún accidente, personas que tienen algún problema psicológico, que van a estar vos, con problemas motrices, no sé qué otros áreas van a estar trabajando también. Está Virginia, que es terapista ocupacional también. Me imagino que también, bueno, alguna persona que ha tenido alguna discapacidad, poderla orientar ocupacionalmente. Sí, eso es bien específico. El servicio está orientado a la rehabilitación, pero de pacientes que tienen alguna discapacidad y que tienen alguna secuela neurológica. Sí, por lo cual el tratamiento de este tipo, de esta población, es integral para que funcione de la mejor manera y lograr la mayor cantidad de objetivos que el equipo se plantee, tiene que ser integral. No existe un tratamiento de una sola disciplina de nosotras para un paciente que tuvo una secuela de ACV. Si no, no, o sea, los tratamientos de este tipo, de esta población, funcionan y ya en la mejor puerta de manera integral. Entonces, esa es la población que nosotros más, digamos, que el servicio a la cual está orientada a atender. Un paciente que tiene algún problema, como vos decías, o más aislado, por ejemplo, alguna lesión, puede ser de rodilla, o algún, vos nombraste algo psicológico, en salud están los profesionales que no tienen que, bueno, también están en este servicio, pero que sí los pueden atender.